Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en Ceberio, en uno de esos pueblos únicos que tendrás tranquilidad y familiaridad, en el cual podrás disfrutar de restaurantes, colegios y también supermercados, a tan sólo 20 kilómetros del centro Bilbao. Mi nombre es Aner, asesor inmobiliario de Grupo Remax Iron y hoy vengo a enseñaros esta propiedad. Acompañadme. Nos encontramos en la calle Sautolabarri, la vivienda dosada número 1C. La propiedad se compone de cuatro plantas, 280 metros cuadrados, además de jardín. Se distribuye en tres habitaciones, dos baños, un aseo, ático, salón comedor, cocina, choco y garaje. Acompáñame al interior y te lo muestro. Como veis, las dimensiones de este salón comedor son espectaculares. Tendréis una claridad y una funcionabilidad para hacer vuestro día a día en esta planta. A vuestra espalda tenéis cocina y aseo. Os dejo que le echéis un vistazo y nos vemos arriba. Como os decía, la estancia se distribuye en habitación principal con baño en suite y opción para un vestidor, baño a mi espalda y dos habitaciones paralelas que las une una terraza. Os dejo que las veáis. Y por último el ático, completamente diáfano, con opción de hacer un gimnasio, un segundo salón, incluso un despacho. Eso a vuestra elección. Si estas cuatro plantas, dos terrazas y el jardín es lo que estás buscando, llámame al 661-189-119 o bien acude a nuestras oficinas en Bilbao, calle Nao, número 23. Porque en Grupo Remax Iron somos especialistas en conectar propiedades con personas.